Para nosotros es algo muy gratificante, porque que un artista extranjero venga a la Argentina y escuche nuestra radio, nuestros contenidos, se enamore realmente de nuestra radio y le dedique un año a hacer esta obra que está a mis espaldas y realmente llegue, la culmine y la termine y la done a la radio de la universidad, para nosotros como radio, en nombre de todo lo que hacemos radio, de cada uno de los sitios de los que hacemos nosotros la radio, en su puesto de trabajo, para nosotros es muy, muy, reitero, muy gratificante. Y justamente, Albert, se acerca a la universidad, se acerca a los talleres de arte a través de la radio. A través de la radio, porque él se acerca al departamento de arte escuchando la radio de la universidad. La primera vez que escucha radio de la universidad, él escuchó música colombiana, él es colombiano, claro, a ella le gustó, escuchó música colombiana y empezó a ahondar, digamos, en seguir escuchándola y los distintos contenidos realmente le gustó. Por eso llegó hasta a donar esto. Yo pienso que la radiofonía de Río Cuarto no es un hecho, no hablemos de un hecho común, pero me parece que debe ser único que un oyente, que esto no es para nosotros como un premio, realmente es un premio, más legítimo que esto, que el mismo oyente haga tremenda obra, hasta de un metro noventa, un tótem, y lo done a la emisora realmente que lo contuvo todos estos años. ¡Gracias! ¡Gracias!